Bueno, vamos a empezar, sí, con algunas cosas. Primero que, bueno, el director de Defensa Civil siempre es el intendente, en el caso del intendente actual de Fabricaro ha sido hacer nombramiento de un equipo de trabajo y de coordinación, en el cual yo estoy en ese equipo de coordinación. Bueno, dentro de lo que es la Defensa Civil local, todas las instituciones, bomberos, policías, SEAD y todas las instituciones, obviamente municipal, hospital, participamos dentro, cada uno de los directivos, gerentes o jefes de cuerpo, estamos en constante comunicación, en redes sociales, decidimos, tuvimos una sola reunión formal, sentados como comunica el reglamento o el protocolo, a más de un metro de distancia uno de otro, decidimos que todas las comunicaciones sean a través de redes sociales, así que estamos dentro de una red de mensajería todos los días en comunicación para ir viendo cómo vamos dando solución a los distintos inconvenientes que plantea la población. En cuanto a lo que es otros países, yo tengo algo de contacto con gente de España, donde están muy alarmados, obviamente, están muy complicados, uno de mis allegados de un pueblo de 25.000 habitantes ya tiene 10 o 12 casos de infección, y bueno, ya están empezando a tomar este otro protocolo, que son distintos, en cuanto a Levalle, que todavía no tiene ninguna alarma, que hayan infectado, ¿no? Bien, por eso te llamábamos y por eso queríamos hablar con vos por este paso que habías hecho en tu viaje y para que, bueno, también un poco en primera persona nos cuentes cuáles son tus sentimientos, cuáles son tus emociones, cuando llegabas allá veías el torbellino de gente y ahora verlo por la tele o verlo por tus amigos, por tus allegados que te comentan cómo se está viviendo en otros países, sobre todo en España y en Italia, que es donde, bueno, realmente la están pasando muy mal con respecto a este COVID-19. Sí, sí, ver desolado a las calles, en el caso de mi primo, yo tengo un familiar directo que vive en Madrid, y bueno, me he comunicado con él y me ha mandado unos videos desde el balcón de cómo se ve la ciudad, y bueno, es increíble ver un cruce de dos avenidas importantes, que no pase absolutamente nada, y no, España ha tomado conciencia, de la peor manera, con un golpe muy grande en cantidad de infectados, y sí, se hace visible eso, bueno, hay otros países, México, hay delegados en México, hay delegados en Chile, y bueno, casi todos los países han tomado las mismas decisiones a la altura hoy en día, pero no todo el mundo tiene el mismo nivel de acatamiento, ¿no? Si bien en todos los países se está remerando, se está teniendo esta problemática que la gente no entiende que esto no son vacaciones, la gente no entiende que tiene que pasar tiempo dentro de su casa, yo creo que la única solución hoy para no contaminar el virus, hay una frase muy simple, si el virus no viaja, el que viaja es humano, si dejamos de viajar, y viajar se llama ir al vecino enfrente, ¿no? Y bueno, contra eso se está luchando en todos los países, no solamente acá. Hay gente que no hace caso, sin importar el nivel cultural, sin importar el nivel económico, sin importar el nivel social, en qué comunidad exista, que no va a cumplir, no va a cumplir, porque es así, porque está dentro de él, no cumplir nada. Hablábamos en aquella oportunidad, habías venido a nuestro programa, y puntualmente hablábamos de las reglas de tránsito, ¿no? Y de cómo en algunos países de Europa el acatamiento al orden, a las reglas, a lo establecido, es mucho mayor que acá. Pero, lamentablemente, lamentablemente tenemos que decirlo, en algunos países del primer mundo también el acatamiento al aislamiento social, porque no podemos hablar de cuarentena, no ha sido 100% efectivo. ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué crees que en una sociedad en la que en aquel momento hablábamos, de una sociedad muy limpia, muy ordenada, muy con respeto al espacio público, no pueden acatar una orden tan simple como quedarse en casa? Bueno, yo te voy a dar una visión muy personal, así que muchos teóricos pueden salir a refutarla, no tiene más que la validez propia de la experiencia. Yo creo que en España, en todo lo que es convivencia y demás cuestiones, están muy bien educados, tienen niveles educativos, en cuanto a lo que es incorporar dentro de la educación un montón de acciones de cómo comportarse como ciudadano. Yo no digo que la educación nuestra sea mal, pero por ahí dentro de los contenidos no se hace tanto hincapié en lo que es el comportamiento de un ciudadano a la hora de circular en un vehículo, a la hora del uso del espacio público. Entonces, el ciudadano de España, que es lo que más conozco, que es lo que más contacto tengo, el ciudadano ya está adaptado a esto en el cumplimiento de la norma. Ahora, nadie fue educado de chico para quedarse 40 días o 20 días en la casa y no salir. Entonces, ahí surgen otras cuestiones, ¿no? El encierro no es algo para lo que uno está educado. Si uno cívicamente tiene un comportamiento, porque el chico no enseñó a ir a un vehículo, usar casco y demás cuestiones, el hecho de tener que quedar cerrado en la casa, bueno, ahí revela más el carácter de cada uno que en la educación. Bien, vos decís que ahí prima mucho más el impulso personal que lo que puede ser tal vez el acatamiento a, siempre llevándonos por lo que hablábamos en aquella oportunidad, el acatamiento a una regla para conducir o a una regla simple vial. Yo creo que los reglamentos de convivencia social están todos, se enseñan a partir de tres grados, de la salita de tres que tienen, se enseñan durante toda la vida y uno convive todos los días con el orden. Entonces, el orden empieza a ser parte de lo natural y de lo cotidiano. Hoy, esta cuestión de pedirle a la gente de un país con esa condición que se encierra en la casa, no hay antecedente de eso. Entonces, ahí surge el impulso, como decís vos, el comportamiento. Pero, obviamente, esto es una apreciación personal que tengo, porque sabemos que los logros más grandes en cuanto a la reducción de los comportamientos malos que había en tránsito se lograron por educación y, bueno, esto reafirma esa cuestión, ¿no? Las personas están educadas en cómo comportarse en la vida pública, pero no están educados a nadie de cómo debe comportarse en una pandemia. Entonces, bueno, ahí surge la, en mi humilde opinión, ¿no? Ahí surge la problemática. No, te lo preguntábamos porque consideramos muy válida tu opinión por tu accionar, por tu trabajo diario, y porque realmente coincidimos en varios puntos de que seguramente debe ser así, ¿no? Es muy difícil para el ser humano, que tiene ese gen, ese gen transhumante de querer andar y demás, el poder quedarse en un solo lugar o en un espacio reducido. Por último, preguntarte, porque queremos ayudar como medio de comunicación, pero también queremos que ustedes nos ayuden a reafirmar esto, ¿no? Tal vez con tanta repetición, tal vez con decirlo de distintas maneras, la gente pueda acatar un poco más este aislamiento. ¿Por qué es importante? ¿Por qué estamos hablando de este aislamiento social que tenemos entendido? Todo permite presuponer que no va a terminar a fin de mes, sino que se va a extender un poquito más, al menos en nuestro país. ¿Por qué es importante el aislamiento? Bueno, creo que hay un montón de cosas importantes para remarcar desde Defensa Civil en cuanto a la salud de las personas. Primero preocuparnos por el otro. Hay un grupo etario en el cual va a pasar esto y puede llegar a tener un contagio y ser asintomático, no mostrar ningún síntoma de una infección, pero si se lo pasa a una persona que está en estado vulnerable, a esa persona la vamos a estar dañando. Entonces, cada vez que nosotros decidimos salir y ir a visitar personas, si estuviéramos a ver con ese virus, o estaremos transmitiendo a una persona que le podemos complicar la vida y hasta en buenas condiciones generarle la muerte, ¿sí? Porque eso es de lo que se está hablando. Lo segundo es entender que Levalle está trabajando con todos los recursos que tiene, toda la gente de Levalle que tiene algún nivel de responsabilidad en la sanidad pública, está trabajando y obviamente está preocupado, porque la gente está preocupada, la gente de la institución, en cuanto a falta de nivel de acatamiento. Tenemos profesionales, tenemos muy buenos profesionales, pero si todos a la vez nos enfermamos, no hay capacidad humana para que nos atiendan. Entonces, esto de achatar la curva no tiene que ver con la capacidad, sino con los recursos. Los recursos van para atender tantas personas en simultáneo y no muchas más personas que eso. Pero sí me gustaría hacer un agradecimiento especial a toda la gente que se está llegando al puesto de control que se armó en la ruta y que se está contando a toda la gente que ingresa a la localidad desde hace tres días, las 24 horas del día, se está controlando. Bueno, agradecer a todos los voluntarios que están yendo a colaborar, a todas las personas que se acercan, desde quien nos prestó la casilla, justamente unas horas antes de que se vayan a la tormenta, hasta los que están llevando desde una factura, un crellito, se acercan a llevar café. Ha sido un agradecimiento muy especial porque es muy importante para las personas que están cinco o seis horas en la ruta, sentirse recompensado. Aunque sea con una taza de té o con un paquete de galletitas, no es el valor económico, sino el valor simbólico de que otra persona se preocupe por quienes están ahí. Así que, aparte de las recomendaciones, es un agradecimiento muy especial a ese nivel de solidaridad que tiene el básico público. Si bien estamos viendo en las redes sociales un nivel de violencia y de quién tiene razón por sobre quién tiene razón y de ataque de todo entre todos, hay un montón de gente que no está en las redes, no están los 7.000 habitantes criticando, hay un montón de gente actuando, hay un montón de gente haciendo cosas y dentro de ellos están los solidarios que están empezando a aparecer.